Bueno, vamos a ver a dónde tenemos que ir. ¿Qué es esto? Persona desconocida. Bueno, esta es una secundaria. Bueno, vamos a ir a la segunda, aquí. A esta, ¿no? A Emmet Gringer. Está bastante lejos de donde estoy, ¿eh? Cuidado, cuidado, no me vas a tirar. Cuidado, probablemente es el tuyo, ¿eh? A ver, tenemos que llegar aquí. A ver, sí, dale, dale aquí. Hey, partner. Aquí habla mucho español, ¿eh? El juego está... Cuidado. Cuidado, un libro para la verdad, un libro para el futuro, mi libro. Mi libro sobre el camino a la eternidad. Money. Be rich. Sir, madame, haz algo de ti mismo. Tremendo puentote esto. Tremendo puentote esto. Varios, ¿eh? Saltar al caballo, ¿ah? ¿Puedo saltar al caballo? O sea, ¿puedo saltar al... Ajá. A ver, estos me van a hacer, pero papillo, ahorita, si no agarro algo. Aquí. Aquí. Ahora, ponte esto. Tú. Tú. Tien, A. Tú, también. Tien, A. Tantos, A. Tranquilo. Bueno, bajamos a Creo que voy a agarrar la carreta esta Bueno, vente, vente, vente Y se lo llevamos al perista Creo que se la podemos llevar al perista ¿Cuánto me dará? Bueno, vamos al perista A ver, ¿dónde está el perista? Aquí Aquí estamos, en tienda de cebos El perista Estaba Aquí está el perista ¿Dónde está el perista? El perista está acá Está en el camino Perfecto, tenemos que Agarrar Uh, tenemos que regresar Tenemos que regresar porque por aquí no hay Vamos a darle una vuelta aquí Guárdale a la pistola Cuidado ahí Vamos a quitarnos ya la bandolera Es el pañuelo Bien, vamos Por aquí Vente caballito Que te quedas ahí Lleva la carreta Al perista, ¿no? Ahorita, pero ya se está haciendo de noche Este puesto Lacras Da miedo este pueblo Si me das permiso tú Tremendo Guanaca Que hice ahí O sea ¿Eso es un cerdo? ¿Eso es un cerdo? Aquí todo A ver si no me tratan de Asaltar Wow, wow Tranquilo La vuelta que voy a dar ahí Mejor me vengo por aquí Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Eso, ya sabe Eso, ya sabe Ahí te traje esto ¿Qué te parece? ¿Cuánto me vas a dar? Cuarenta Cuarenta Ven Ok, vamos a Guarda esto Porque tengo que comprar Municiones Va, y ahora para ¿Para dónde vamos Aquí, eh? A ver Ya hicimos El de Billy Midnight Ya hicimos el de Blackwell Y ahora que estamos cerca Vamos a hacer esta El de Emmett Gringer Pero está de noche Yo creo que estamos cerca Estamos cerca Sí, estamos cerca de casa Entonces vamos a ir aquí Vamos a dormir Y de ahí pues Nos vamos a Hacer la de La de Este Emmett Gringer Ahí está ¿Qué horas son? Vamos a ver Son 22 horas, eh Vamos a dormir un poco Porque Se nota que estoy algo cansado Tenemos que ir a depositar Todo lo que hemos Recuperado Bueno, no No recuperado Lo que hemos Conseguido Esos farol Esos farol Esos humos Me dan Ahorita de noche Podría ir a echar Un litazo A ver si son Friendlies Estos, ah Vamos a ver Vamos a ver Bájate Vamos a preguntarle A ver si son Friendlies Estos Y Viene Esa es la Tremenda Roca Ok, tranquilo Ya me voy Ya me voy Pues no No eran Friendlies Vente Loco No eran Friendlies Así que mejor Nos vamos Vamos a dormirnos Bien Miren como tengo La energía La tengo O sea No podía Tomarme Esto Que se recupera Un poco La energía Pero No hay como dormir Y aquí Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Tranquilo 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 Vamos a dejar aquí El caballito Ahí Bien estacionado Bueno Bueno Entonces vamos a poner Una vez El A Emmet Gringer Y nos vamos a ir A dormir Antes Solo vamos a ir A dejar Lo que hemos Capturado Aquí Para el Campamento Aquí Bien Y 360 Vamos a dar Los objetos Primero Estos Bien Un dólar De un dólar De un dólar No somos el top Donador Aquí 5 dólares Ok 8 Dale Bien Bien Ok Bueno Y vamos a dormir Plácidamente Aquí En La covachanza Para afeitarse No A dormir Vamos a 4 En la mañana 4 Horitas Vamos a dormir A ver Que tal No Ya estamos Levantaditos Perfecto Y ok Bueno Mapa Un poquito Entonces Hay que volverlo a hacer Ahí está Bien Vamos Por tu caballo Vamos Buenos días Buenos días Boch Boch Siempre le cambio nombre A él Vamos a cepillarte Primero caballito A ver Perfecto Y vamos a darte De comer Para Que sea una zanahoria Bueno Venga Si tu come algo Bien Vamos pues ¿Dónde? Por aquí Permiso caballos Tengo que ir A dejar Esos Esas pieles Vamos a ir Nomás termina con este Vamos a ir Vamos a ir al pueblo A dejar esas pieles Aquí al pueblo ¿No? ¿Un disparo ese? Ah Si hay disparos ¿Ah? ¿No será? Si hay disparos ¿Ah? ¿Será tiro al blanco? ¿O qué? Ah Es aquel Que Que busca Si Aquel que busca Competencia Si Competición amistosa Ahí ¿Por qué me va a aromar La vuelta? ¿No me meto aquí? Wow Ese aquí Es otra cosa ¿Ah? A ver ¿Qué hay aquí? ¿Ah? ¿Qué se mira ahí? Tranquilo Aquí está haciendo Esa carretona Ahí Ah Bueno No Vamos a ir Dejar a donde Tenemos que ir Esa es otra Persona Desconocida Así que después Lo vamos a venir a hacer ¿Ah? ¿Y aquel? ¿Este loco? ¿Este loco? ¿Este loco? ¿Vale? Bajamos por aquí Baja Baja Aquí Uh Piedra Está por aquí ¿Este loco? ¿Este leco? ¿Este loco? No es un trabajo ¿Este loco? ¿Vale? No necesitas decirles ¡Gracias! Dale ahí, bájate No me gusta cómo pinta esto, dice A ver ¿Este será? Emel Granger, sí, preguntará ¿Qué quieres? ¿Cómo? ¿Estás Granger? Es mi nombre. Y mi ocupación también, si no te has notado No siempre es así, pero... ¿Verdad que era un chico de reclamación? ¿Verdad Jim Boy Calloway? ¿Verdad que era correcto? Luego hay un largo plazo. ¿Quién deberías ser? No importa. Necesito que me diga sobre Jim Boy. Solo una cuota para un libro. Un libro sobre Jim Boy? Bueno, mierda. No puedo hablar con ti ahora. Bueno, miradme. Un chico de pesca. No me preocupes. Podemos hablar mientras trabajas. No hablo. Además, un joven chico como tú puede hacerlo en mitad de la hora. No sé por eso. ¿Qué hay que saber? ¿Te intereses en los viejos días? Si lo hablo, te diré algunas historias. Si mantienes tus manos limpias, no te daré un plazo. Dios mío. Estas deberían ser algunas historias. Oh, ahí están. Pregue el forco y llegue a trabajar. No te voy a salir de aquí. No te voy a dejar de dormir en un tiempo. Voy a hacer esto para ti, pero no te gusta. Un chico de Jim Boy era nada. ¿Sabe? Yo maté hombres, mujeres y niños también. Hay animales. Y hasta maté rocas. Y yo maté a ellos. Los maté. Los maté. Los maté. Los maté. Los maté. No sé qué se ha entrado en estos hogs, pero sé qué está saliendo. Qué asco, ¿eh? No sé. No sé. ¿Qué se está pasando, ah? ¿Qué? ¿Qué era eso? No sé. 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 ¿No? No, no, no. 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 No, no, no. No. No sé. Siempre les doy las piernas No sé por qué No tengo entendido por qué se apunta Hacia las piernas Ok, tengo que hacerme una foto con este Vamos a sacar primero A ver ¿Qué tiene él ahí? Ah, sí, tiene para cambiar un arma A ver Bien, ya tenemos la de Gringer Ahora guardan A ver Un rebelde Cattleman exótico Ok 9 de 59 A ver Y ahora tengo que agarrar la La cámara Ahí 20 Creo que vamos a poner un autorretrato aquí Ahí Postura Cambia esa postura Agáchate Así Ahí está bastante bien Cambiamos otra Vamos a ver Ahí Ya está Y vamos a expresiones Y quiero activar el enfoque L1 A ver A ver ¿Dónde es el enfoque ahí? Ahí Ahí ya Bueno, tomo la foto ahí Emmett Gringer Usted ha sido Terminado Bueno, vamos a ver ¿Qué tiene más aquí este cuate? No va a haber nada más Este puerco creo que no se puede hacer Mayor cosa A ver Ya la agarré Vamos a entrar Vamos a entrar A ver Patear A ver Entremos Es que tanto tiene este cuate aquí Ok Ok Aquí no hay nada más Necesito cerrar el cajón Cerrar el cajón Necesito Ya de noche No hay nada aquí Ah A ver Calabina de repetición Pues está bien Ah Damos una calabina de repetición Aquí no hay nada más Ah No hay nada más Aquí Unas poas No hay nada más Ah Salgamos A ver No hay nada más Súbete A ver Los cerdos Ahí no hay nada más Bueno vamos Aquí vamos a ver ¿Dónde vamos ahora? Creo que vamos a ir a hacer Eh Vamos a ir a hablar con este Quieran Good morning Vamos 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 Wow Y eso tremendo ¿Qué es? ¿Es un búfalo? Es un búfalo Y ese búfalo Que está haciendo ahí Se ha tirado ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? A ver Uy Y ya No puedes despellejarlo What? Y salieron dos ¿Ah? Ya no puedes despellejarlo Entonces Ya no puedes despellejarlo Ok Perfecto Vamos a ver ¿Qué tenían estos aquí? ¡Wow! ¿Por qué la universidad te enviaron? Porque si lo hicieron Pueden perderse Nunca he sido tan insultada En toda mi vida Realmente Laftaf ¡Bulderdash! ¿Estás muy certain que no eres un espi? Hola Ah, esta es una Como arqueóloga ¿Qué estás haciendo? Soy el líder Amateur Paleontóloga En la nación Y no una universidad Me va a contratar Porque, aparte de ellos En realidad Tengo ideas ¿Eres un qué? Estudio Dinosaurs ¿Sabes? Los grandes Lizardos ¿Son reales? Of course They're real You Nincompoop And everywhere What Everywhere This state Was once a vast Shallow sea That had the most Incredible animal That could walk, swim And fly Quite unique I call it Totalus Just for now I'm trying to gather All the evidence Miss Deborah McGinnis Arthur Good to meet you Good to meet you McGinnis Give me a hand here, please Of course Yeah Listen If you find any of these bones around the country Send them to my homestead At Furwood Rise In Cumberland Forest Or Mail me the locations I'll reward you handsomely For your efforts Sure Oh, why not And we'll be proving a lot of stuck up buffoons Very, very wrong Which, trust me, is the very best thing about science Algo chiflada Buenos días Algo chiflada, ya Bueno Huesos de dinosaurio Has encontrado Cero de treinta Ok ¿Quién estáis parando ahí, ah? Bueno, vámonos Ah, sí Para allá Ahí vamos Dale Ya Ya se escucha algo, ah Ah, sí Podriscol Podriscol, ah Stage company lockbox We don't got the key I ain't buying what he's selling You get him to give it up It's the stage company's box Just look at it Hey there, fellas You having trouble I'm looking at the stage Right now Master Hey Shut up Ah 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 Jackass Mister I don't hardly know what To say Thanks, I guess You done me a service Hey, look The stage company's gonna write this off as a robbery anyway If you can get in that lockbox You can take what you want from it But it ain't stealing if it's already stolen Got that right Okay Necesitas una rompecerraduras Okay Yo creo que me voy a llevar esta Me voy a llevar esta Carreta No me la puedo llevar Súbete No, 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 bájate, 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 bájate Bájate Bueno, vamos Vamos al perista Creo que esto sí se lo puedo llevar al perista No, ok Aquí Yep T Vámonos esta, esta carreta para ver si la podemos abrir, ¿eh? ¡Quítate! Esta es más grandota, ¿eh? Y te traigo hasta... Te traigo hasta... contenido... del bueno, ¿eh? Creo que podrías estar interesado en esto. Se ve bien. Estoy comprando. No sé si solo 40 me vas a dar. No sé si solo 40 me vas a dar. ¿Qué? 25. Me siento estafado, ¿eh? Me siento estafado, ¿eh? Con 25 no puede ser, ¿eh? A ver. No. 25. Así vamos a ir aquí, ¿eh? Aquí. Vente. Aquí. A ver, vamos a ver. Dale. A ver. Bueno, estacionemos aquí. Estacionemos, ¿eh? Estacionemos, dicen, y se fuera vehículo. Tengo carro. Bueno, vamos. A dejar unas cositas aquí. Y aquí.